De mi alma no se aleja la visión de aquel amor que ha dejado con mil quejas a mi pobre corazón. Juguete del amor que ríe su dolor, mujer sin corazón, eres como una flor que no sabe sentir, mujer sin corazón. De mi jardín botón que yo quise arrancar, mujer sin corazón. Juguete del jardín, mataste mi ilusión, mujer sin corazón. Consagraste tus labios al beso y al cuerpo se engañó. Y al instante que dicen te odio, también dicen te amo. Y si vuelves amor ya pronto pagarás, mujer sin corazón. Al que hiciste sufrir, al que te llamará, mujer sin corazón. Consagraste tus labios al beso y al juez desengaño. Y al instante que dicen te odio, también dicen te amo. Te amo, te amo y sigo el desamor. Ya pronto pagarás, mujer sin corazón. Al que hiciste sufrir, al que te llamará, mujer sin corazón. Al que hiciste sufrir, al que te llamará.